¡Suscríbete al canal! ¿Cuál fue la situación? ¿Sabemos algo más? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué información tienes, Alfredo? Sí, bueno, ya como bien lo dijiste, él fue liberado plenamente, es decir, que no tuvo ningún tipo de restricciones ni siquiera y el proceso no continúa. Y lo curioso aquí o lo importante es que la Fiscalía ni siquiera imputó ningún delito. Es decir, no hubo ningún delito que imputar, lo que ratifica el hecho de que efectivamente esto fue una detención que no tenía ningún tipo de justificación, una detención arbitraria, inclusive reconocido, debo decirlo, por la propia Fiscalía o por la propia Fiscal que así estaba allí en este proceso. Quiero enseñarte aquí, pues, esta es la abogada del Foro Penal, Soreli Mendoza, ya a las fueras del tribunal. Eso fue hace muy poco que me lo envió ya con el doctor Aristigueta Granco fuera de prisión, ya saliendo pues del tribunal. Y como les decía, efectivamente, él fue pues detenido, fue arrestado, fue llevado de su casa en la madrugada del día de hoy, pues a las 3 de la mañana aproximadamente. Y no se sabía inclusive dónde estaba, básicamente fue un esquema que ya se ha hecho regular en Venezuela, lamentablemente, que las personas se las han llevado, se las llevan de sus lugares de trabajo o de sus casas. Ya ha habido varios casos recientes, este año particularmente, y sin ningún tipo de justificación y sin saber ni siquiera dónde se los llevan, pues, las personas lamentablemente desaparecen, pues, en el término estrictamente técnico de desaparición forzosa. En el caso del doctor Aristigueta Granco, suponemos, por la presión pública y además por lo absurdo, digamos, de lo que era esta detención, pues, lo presentaron, por cierto, mucho más rápido que lo que presentan ante un tribunal en la mayoría de estos casos. Lo presentaron en menos de 24 horas y efectivamente al día de hoy, pues, ya se encuentra libre. Lo definimos entonces, y me dices que así lo reconoció la fiscal que estaba teniendo el caso como una detención arbitraria. Bueno, no es que la fiscal señala que hay una detención arbitraria, pero si efectivamente no hay ningún tipo de precalificación, es decir, no se califica ningún delito como tal, no se identifica ningún tipo de delito en la detención, ciertamente pasa a ser una detención arbitraria en los términos estrictamente técnicos, lógico. Claro, claro, sí, perdón, no lo dije bien. Es decir, la fiscal, al no dar un sustento para la detención, está, pues, automáticamente validando lo que sería una detención arbitraria. Bueno, Alfredo, esto de Aristegueta, pues, es un caso irregular, no solo por lo que ocurrió, sino porque además es una persona mayor de edad, es decir, más de 83, 85 años. La legislación, 84, perdón, la legislación dice que no se puede detener a arrestar a personas de 70 años para arriba, ¿no? ¿Se cometió un delito aquí, Alfredo? No, 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 no es así, efectivamente. Es decir, lo que sucede es que una persona con más de 70 años puede ser detenida, puede ser procesada, lo que pasa es que al momento de ser detenida o ser privada de libertad debe ser detenida en su casa, es decir, no puede ser llevada a una prisión. Eso es lo que establece nuestra ley. No quiere decir que no pueda ser arrestada si comete un delito, lo que no puede ser llevada a una prisión. Y eso es básicamente lo que dice nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Ok, entonces eso ya lo descartamos. Era una duda, realmente te lo digo, era una duda que yo tenía. Ahora, en el plano general, Alfredo, ya lo decías tú el día de hoy, este caso no es el único. Se han dado detenciones frecuentes en los últimos meses. Cuéntame un poco acerca de eso, porque hay un número importante y la mayoría de las veces tiene alguna vinculación política, ¿no? Bueno, el incremento de la represión, ya lo hemos venido señalando, es importante, no solo desde el punto de vista, ya no tanto cuantitativo, en virtud de que el año pasado habían protestas, pero cuantitativa no, pero cualitativamente sí. El esquema de llevarse a personas de sus casas, de sus sitios de trabajo, ya se ha hecho lamentablemente común. Personas vestidas de negro que se llevan a personas de sus casas sin identificación, incluso en muchos casos nos señalan que llegan representándose como somos el gobierno, y se llevan a las personas y las detienen, y en muchos casos hay desapariciones forzosas. Por ejemplo, hoy, en este momento, tenemos por lo menos seis personas, cinco o seis personas, bueno, cinco, porque no contaríamos al doctor Aristigueta Granco, que no se sabe en dónde se encuentran detenidas, en el lugar de reclusión, y fueron detenidas, por cierto, dos, tres, aproximadamente dos o tres el día de ayer, y otras antes de ayer. En esta semana, incluyendo al doctor Aristigueta Granco, estamos hablando de 18 personas detenidas, siete en protestas, y el resto fueron personas que han sido llevadas de sus casos a sus lugares de trabajo, y en total, en todo el año 2018, es decir, enero y lo poco de febrero, estamos hablando ya de más de 75 detenciones que han ocurrido, de las cuales al menos 59 personas se encuentran privadas de libertad, y formalmente privadas de libertad, quiere decir presos, efectivamente, presos políticos, estamos hablando de nuevos, 31 nuevos presos políticos en Venezuela, y eso da un total al día de hoy de 231 presos políticos, que definitivamente va a aumentar para nuestra lista actualizada que hacemos la semana que viene, ya que hay muchas personas detenidas que hasta ahora no han sido presentadas ante ningún tribunal. En el seguimiento, y quiero preguntártelo, en el seguimiento con la fiscalía, con el fiscal asignado, para ser claros, con Tarek William Saab, ¿cómo son las cosas para el foro penal venezolano? ¿Qué tan complicado es poder dar un seguimiento, obtener la información a la que se tiene derecho, información legal? ¿Qué tan difícil o qué tan complejo es para ustedes esto, Alfredo? Bueno, nosotros no hemos tenido, yo quiero decirte que yo tuve reuniones con el ahora fiscal designado por la Asamblea Constituyente, cuando era defensor del pueblo, Tarek William Saab, cuando tomó la fiscalía, no he tenido posibilidad de reunirme con él, quiero decirte que nuestro objetivo como foro penal particularmente, que defendemos a muchos presos políticos, bueno, a la gran mayoría, es que se liberen y efectivamente acudimos a cualquier instancia a los efectos de lograr la liberación de estas personas, sin embargo no hemos tenido esa oportunidad al día de hoy. Ahora bien, quiero aclararte algo, muchos de los casos, por lo menos 21 de los 31 presos políticos, de los 30 presos políticos nuevos este año, 21 fueron presentados ante tribunales militares, lo que quiere decir que la fiscalía encargada, a pesar de ser civiles, la fiscalía encargada de estos casos no es la fiscalía civil, la de Tarek William Saab, irregularmente, inconstitucionalmente, es una fiscalía militar, entonces son fiscales con uniforme militar, que son militares, que los acusan o los imputan en tribunales militares, eso evidentemente, también es una gran irregularidad que nos hubiese gustado que el fiscal, en este caso Tarek William Saab, insistiera en lo que dijo en alguna oportunidad, que eso era inconstitucional, sin embargo, se ha venido repitiendo y ya incluso se ha hecho cada vez más sistemático en estos casos, porque estos casos se intentan relacionar con supuesta rebelión militar, por ejemplo, muchos de los detenidos están asociados o los quieren asociar con las actuaciones de Oscar Pérez, recientemente asesinados el 15 de enero, otros con protestas, otros con cincuentos intentos de rebelión, etc., y involucran a civiles, pero a todo evento, en nuestra legislación y en los tratados internacionales, los civiles no pueden ser juzgados por tribunales militares. No, no, queda clarísimo, esto ha sido también el Foro Penal venezolano, por supuesto, siempre lo ha traído a la mesa, pero organizaciones a nivel mundial han hecho este señalamiento, este gravísimo problema, la invitación de nueva cuenta al fiscal asignado o designado, Tarek William Saab, para quien nos acompañe aquí en el programa, ahí están muchas de las preguntas o de los planteamientos de Alfredo Romero, y pues los podría responder aquí, ¿no? Ojalá que aparezca por acá, nosotros lo hemos llamado, y además, y quiero decirte la posibilidad y agradezco esa oportunidad también, que el fiscal yo creo que es importante que le abra las puertas a las organizaciones de derechos humanos, y conozca la realidad de los presos políticos, de las elecciones arbitrales que están ocurriendo en el país. Claro, claro, esperemos que sí, aquí voy a estar pendiente yo de que nos comuniquemos con él, y te aviso de inmediato, para que podamos charlar con él como se merece. Alfredo Romero, mil gracias, un abrazo y buenas noches, cuídate. Muchas gracias, siempre a la orden, Fernando. Gracias, gracias Alfredo. Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Hago pausa, regreso. Gracias. Gracias.